...que hacer en muchísimos capítulos varias tomas, porque había que coordinar casi el movimiento de tres personas para el muñeco. Entonces, salía mal, se equivocaban y muchas escenas hubo que repetirlas. De hecho, hurgando también, encontré que los actores terminaron muy cansados. Dice que era realmente cansador cada escena por esto que marca el turco, porque no era así como sale, como lo ve perfecto, sino que los errores hacían que se repita muchas veces la escena y los actores terminaron realmente exhaustos. Entonces, muchas horas de grabación para cada capítulo de una serie tan famosa que tuvo cuatro temporadas. Capítulo de media hora. Capítulo de media hora. 102 capítulos, dijiste tú. 102 episodios, sí, señor. Y, bueno, el repertorio, el resto de los personajes, Mark Wright, que era Willie Tanner. Willie Tanner. Ara Sheedy, que era Kate Tanner, la de Fer. Y la actuación es que se ha estirado. La que más lo peleaba, ¿no? Claro. Kate era una de las que más lo peleaban. Después estaba Andrea Elson, que era Lee. Lee, la chica, la hija. Con aparatos. Claro. En principio. Con brackets. Y Benji Gregory, que hacía de Brian Tanner, el joven que hoy tiene nuestra edad. 31 años, ¿tiene Brian? Estuviste investigando en qué anda cada uno del elenco. El caso de Kate. Sí, sí. Era Annette. Gracias. Gracias.